Que dice que tú me amas Estoy aquí por tu culpa Suéltala Suéltala Ya basta Vas a morir Te lo juro que vas a morir Vamos ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ok? ¿Ok? ¿Y si es alguien que tuvo que ver conmigo Antes que perdiera la memoria? Quizás yo posee y no me acuerdo No creo Porque esa Vicky jamás hubiera posado desnuda Ay, ¿estás diciendo que está así? Yo no dije eso Pero si tú vas a estar... Pero nada, Martín Mira, yo no tengo idea Por qué este hombre me pintó desnuda ¿Y cómo sabes que es un hombre? Martín, ahí dice Juan Manuel Mira, Martín Cada vez me pones más nerviosa Me miras como acusándome de algo que yo no hice Es que solo imaginarme Que te estés desnudando para otro hombre No lo soporto Tus ojos son míos Esta boca es mía Toda tú eres mía ¿Me entendiste? Yo sé, mi amor Yo, mis ojos, mi boca, todo Cada vez que oigo tu voz Madrina, me siento tan culpable No, no, mi hijo Tú no eres culpable de nada Tú no elegiste a la madre que te tocó Una mujer capaz de todo contar De verte lejos de mí No sé cómo pedirte perdón No No me pidas perdón Hijo, lo único que necesito en este momento Es que me digas que me quieres Así, paralítica y todo como estoy Que me digas que me quieres Que me quieres, Cristina Dile que la quieres Es lo que más importa en este mundo Pero si yo te adoro, Madrina Tú tienes que ser fuerte No te dejes caer No se preocupe, Catalina Yo voy a luchar por sus intereses Voy al teatro como todas las noches Voy a ser fuerte Y voy a vivir los últimos años Que me quedan en esta silla de ruedas Pero junto a ti Junto a ti Junto a todas las personas que más quiero ¡Ay, Cristina! Estoy bien De veras, lo peor ya pasó Casi se desmaya Debería quedarse hasta que se recupere del todo No, no No, no Prefiero irme Permiso Gracias Por favor, no vaya a tomar represalias Y mucho menos en este momento Vamos a ver Señor Lobos Se lo pido yo Usted me salvó la vida Ahora se la debo Si quieres yo te puedo hacer otro cuadro ¿Sabes pintar? No Pero contigo seguramente me inspiro Voy a abrir Buenas Otra sorpresita Te apuesto lo que quieras A que es otro regalito de Juan Manuel Pensé que ya no desconfiabas de mí, mi amor Anda Ábrelo Yo no tengo nada que ocultar Nada Tú me lo cuentas todo Basta de abrazos Basta de confesiones Basta de amistad Yo no puedo ser tu amigo Vicky Porque estoy enamorado de ti Espero que te quede tan bonito Como la ropa interior azul que tenías anoche ¿Cómo sabe Juan Manuel que anoche tenía ropa interior azul? ¿Eh?